Con motivo del 21 aniversario luctoso de los mártires de Chimalhuacán del 18 de agosto del año 2000, se llevó a cabo un evento político-cultural para rendir homenaje a las 10 personas que murieron por un cambio en dicho municipio. Ante ello, el dirigente de Antorcha Campesina en el municipio de Chimalhuacán mencionó en la plaza de Zaragoza que hace 21 años Chimalhuacán era uno de los municipios con mayor marginación en todo el territorio mexiquense. Chimalhuacán era en el año 2000 el municipio urbano más marginado de todo México. Era una vergüenza nacional. Tenía esparcida basura por todas las avenidas, por las principales avenidas. Telesforo García resaltó que desde que el actual presidente municipal tomó el poder en el año 2000, su primera tarea fue llevar obras y servicios a todas las comunidades más vulnerables, las cuales no contaban con los servicios básicos como agua, luz, drenaje, entre otros. Jesús Tolentino y el proyecto nuevo Chimalhuacán empezaron a trabajar desde el primer día a recoger basura, hacer compromisos para llevar agua, para llevar drenaje, pavimento, electricidad, escuelas, aulas, muchas cosas a todas las colonias de Chimalhuacán. Por otra parte, el dirigente antorchista del Estado de México, Brasil Acosta Peña, mencionó que a pesar de que los resultados del 6 de junio no favorecieron al biólogo talentino Román Bojorquez, el movimiento antorchista seguirá trabajando para que la nueva administración siga cumpliendo y realizando obras y servicios para los más necesitados. De igual manera, reconoció que Chimalhuacán ya rebasó en infraestructura algunos municipios, con escuelas, auditorios, lugares deportivos, entre otros. Compañeros del cabildo que sale, compañeros del cabildo que entra, a seguir nuestra lucha porque la lucha no se acaba como ya dijo Teléfono, mientras haya un pobre en Chimalhuacán, antorchas y el proyecto Chimalhuacán se guirán de pie. Gracias compañeros de nuevo. Reportó para Canal 6, Anthony Esquivel.